Oigan, y hablando de Karin León, les traigo una nueva. Ya ven todo lo que se hizo por este comentario tan desagradable que hizo en un concierto incitando a consumir sustancias ilícitas. Ahora fíjense que ya está haciendo las cosas mejor, pues va a tener un éxito más a su carrera. Vamos a descubrir cuál. El regional mexicano sigue cobrando fuerza en la industria musical a nivel mundial. Los géneros se siguen fusionando y ahora sorprende que uno de los grupos de rock más importantes de la historia, The Rolling Stones, incluyera en su gira de conciertos a un cantante del regional mexicano para abrir uno de sus conciertos. Se trata de Karin León. Karin León se ha ganado al público por su gran voz y su versatilidad. Recientemente lanzó The One con Kane Brown, haciendo que por primera vez el country y el regional mexicano se fusionaran. Y ahora, pese a la polémica que enfrentó hace unos días al dar un controversial comentario sobre las sustancias ilícitas, no lo detuvo para cosechar este nuevo logro. En redes sociales se anunció que abrirá el concierto de The Rolling Stones el próximo 7 de mayo en Glendale, Arizona. Y Karin comentó emocionado, esta es una de esas cosas con las que uno sueña de morrito. Esta es considerada la colaboración más importante en una gira de un exponente del rock tan importante como los Rolling Stones y un cantante de regional mexicano. Karin León sigue haciendo historia. Sin duda, el regional mexicano está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel internacional. Que una banda como The Rolling Stones haya tenido la cortesía de invitar a alguien del regional mexicano es grande. Eso es grande. Felicidades a Karin León. Y que Rolling Stones tenga también en portada a Peso Pluma también es otro nivel. La revista. Estamos hablando de la banda. Estamos por los dos lados. Sí, de la banda Peso Pluma, estamos hablando de Fuerza Regida, Grupo Frontera. O sea, varias agrupaciones, Grupo Firme, le han estado dando mucho a la internacionalización.